El entorno cercano de un candidato presidencial es la radiografía de su verdadera personalidad e intenciones en el poder. Este es el entorno de la candidata Keiko Fujimori. Vicente Silva Checa, asesor de Keiko, pedido de prisión de 30 años. Mark Vito, esposo de Keiko, pedido de prisión de 22 años. Rosa Fujimori, tía de Keiko, prófuga de la justicia. Kenti Fujimori, hermano de Keiko, pedido de prisión de 12 años. Víctor Aritoni, tío de Keiko, prófugo de la justicia. Pierre Figari, asesor de Keiko, pedido de prisión de 30 años. Ana Gers de Vega, asesora de Keiko, pedido de prisión de 30 años. Giancarlo Bertini, aportante del partido de Keiko Fujimori, pedido de prisión de 22 años. José Klimper, dirigente de Fuerza Popular, pedido de prisión de 30 años. Milagros Maraví, asesora de Keiko, pedido de prisión de 22 años. Jorge Trelles, dirigente de Fuerza Popular, pedido de prisión de 22 años. Adriana Tarazona, tesorera de Fuerza Popular, pedido de prisión de 30 años. Augusto Bedode, asesor de Keiko, pedido de prisión de 22 años. Jaime Yoshiyan, dirigente de Fuerza Popular, pedido de prisión de 30 años. Carmela Paucara, persona de confianza de Keiko, pedido de prisión de 22 años. Juana Fujimori, tía de Keiko, prófuga de la justicia. Alberto Kenya Fujimori Fujimori, padre de Keiko, y fundador ideológico de Fuerza Popular. Sentenciado 25 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves, tras ser hallado culpable intelectual de las matanzas de varios actos y la cantuta. Keiko Fujimori, cabecilla de la Organización Fuerza Popular, y candidata a la presidencia del Perú. Pedido de prisión de 31 años por cargos de lavado de activos y crimen organizado. Hugo Tazaico Mendoza, Juan Luna Frisancho, Efraín Bonderberg, Luis Mejía Leca, Rafael Herrera Marinos, Erika Yoshiyame Koga, Antonieta Gutiérrez Sousati, Ana Matsuma, Raúl Maraví, Carlos Luna, Carlos Blanco, Miguel Blanco, entre otros más implicados, cercanos a Keiko Fujimori y con pedidos de prisión de entre 12 y 22 años. Todos los implicados de la sindicada como organización criminal, purgarían una pena de cárcel que en su totalidad sumarían 819 años de prisión. ¿Crees que Keiko Fujimori representa verdaderamente la democracia? ¿O crees que se sirve de la democracia para evadir la justicia?